Y ahora te veo con todo y tus maletas No quiero Mira que ya me tienes aburrida Tranquila, loca Jeje Fue Fue ¿No fue? Fue Y me voy a sacrer una bobita Mejor te vas No quiero Mejor te vas Mejor te vas A la porra Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas A la porra Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más ¡Ahí! Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más No te gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con otras por la calle Sinvergüenza dándote ver la vida Mejor te vas Mejor te vas Pero ya Mejor te vas Mejor te vas A la porra Saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas mas Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas mas Ay pero que bonita Si si Ay Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas mas Saca la maleta ¡Se ha ganado!